¿Entraron todos o algo, güey? ¿No dices nada, cabrón? ¿Ya es el último? No miré nada, güey. Entró por el humo, güey. Entraron dos humos. Ah, ok, ok. Está listo. Sí, pichísimos. Y lo quise empujar porque no quería que me mataran tan enalgo, güey. En la guisa de Rambos, güey. Es que se vinieron a madre todos, güey. Sí, vinieron todos, cabrón. Esperábamos nada más a uno y valía ya ni piche granada. Me dio tiempo de lanzar. Ches, putos. Es que, güey, yo creo que lo mejor es que vayamos todos juntos. Siempre, güey. Pero, güey, o sea, no tan pegados, pues. Aguantan, aguantan, muchachos, un poquito. Jurado, voy al baño. Ok, ok, está bien. Va. Es una chela, ¿no? Ok. Ok. No, 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 no salió esa mamada, güey, ni pedo. Ahí está el lobo. Va a tener que ser por abajo, güey, porque ponen doble S4 acá. Sí, sí, vengase, vengase, emputiza, vengase, vamos a hacer lo mismo, pero por abajo. De volada, de volada, de volada. Aguas, cabrones, aguas. Lobo, lobo, emputiza, lobo. No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. Sentido, sentido. Se quedaron arriba, espérense, espérense. Vamos por atrás. Espérate, tira, cáínse. Venganse por atrás, venganse por atrás. No, no, no. Es que se me ocurre, a ver, oí va alguien ahí. Venganse, 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 venganse. Nada más, güey, porque tiran de arriba, güey. Sí, aquí se oyeron arriba, eh, digo. Voy a pasar por la escalera, eh. Tira humo, güey, tira humo. Oh, no. Venganse, 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 venganse. Me parece que les está poniendo el brindado, güey. Venganse, 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 venganse. Puta, güey, yo creo que sí, güey. Pero no que escucharon arriba. Pasa a la izquierda, Piku, en la oficina, güey. Sí, tenía motion sensor, güey. Espérate, voy a pasar y voy a abrir la puerta. Aguas, Piku, ahí, aguas con minas también y con tusiones. Asómate aquí, Zavex. No, nada, nada, nada. Entra, entra, Zavex, entra. Vente, Piku. Entra, 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 entra. Ábrela. Voy. Vente. No, la izquierda, la que quiera que... Voy, a ver, un C4, ábrele, regresate. Puta, güey. Sí, están en el... Está en el blindado, güey. Qué vergas. Firewall breached. Locación de izquierda. Vamos a hacer esto. Rocha con los C4, ¿eh? Que estos ponen minas de amadre. Espérate, güey. Aguas, por ahí puede haber un C4 atrás. Dos, quédense ahí, dos y otro conmigo. Vénganse uno conmigo. Pues te digo, siempre hay que traer a Chona, güey, para... Para ver, güey, si hace falta. Y ahí están. Ok. Vamos a tirar... Por allá, güey, todo... ¿Cómo y tiramos? Vamos a aventar granadas primero para destruir las minas o algo que tengan por ahí, güey. O sea, traten de... Seguro tiene un C4 arriba, güey, ¿no? ¿Dónde estará el sensor que ponen aquí? ¿Está ahí abajo, ahí? Deja bien todo, güey. Pero no. Aguacito, quítate, güey. Quítate, 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 quítate. Vente, vente, vente. No entran, no entran, no entran. Tronaron el C4, espérate. Tronaron el C4, espérate. Sí, ya lo tronaron, ya lo tronaron. Deja mi azovo y yo, espérate. Ahí están la piche ventanita. Sí, sí, sí. Hay dos ahí, hay dos. Zavex, no te avientes, güey. Espérame. Está ahí en la ventanita, Diego. Déjalo, distraigo. Se movió, fuck. Aguas, aguas, agitad la ventanita. Avienten granadas por ahí abajo para que destruyan lo que haiga por ahí. Avienten granadas. Ahí va. Avienten de volada. No hay mucho tiempo, güey. Para destruirlos. Se la tienen que aventar al lado izquierdo, güey. Vente para acá, Zavex. Vente, Zavex. Vente en putiza, güey. Vente en putiza. Ok, vamos a aventar uno. Vamos a entrar todos derecho a la izquierda. ¿Escucharon? Sí. Aguanta. ¿Listos, Zavex? ¿A dónde? Para la izquierda. Ajá. ¿Al cuartito? Sí, sí, sí. Ok. Espérame, espérame, espérame. Me van a entrar granadas. Espérame. Avienten humos, avienten humos, avienten humos. Entra, 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 entra. Puta madre. Entra, entra, entra. Doble, doble, doble. 30 segundos por medio. Volada, volada. Corre, 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 corre. Entra, entra, güey. Entra, 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 entra. I've got eyes on a laptop. Llamer, llamer, llamer. Llamer. Por aquí se oye. Está. Abierta. Buena. Hijos de la verga. Sí, ya fíjense en esas acciones, güey. No es de esperarse tantito, es entrar en caliente, como dijo este güey. Buena, cabrón, es buena, buena, buena. Aguante, regrese de volada. Ok. Va, güey. ¿Cuántos juegos, gano, qué? Escobrón, es una actitud de volada.